La cebolla así, vea. Le di mano y me echa la culpa. Es que usted... No, no, no. Usted es el que empuja. ¡Qué barbaridad! Se le chispoteó. Ya. Está bien. Vea la cebolla. Ya, perfecto. Ya. Los hongos los vas a cortar así, Brito. A ver. Vea. Igual que las arcachofas. Ya, permítame, por favor. Todo grande. De eso déjeme recuperar lo que usted votó. Por favor, delante. Por suerte aquí tengo yo mi... Ay, Dios mío, Brito. Muy bien, no olvide que si usted se perdió los ingredientes, puede ingresar al Twitter Chef Campana, arroba Chef Campana. Aquí está mi querido Feli, ya está solucionado. Y usted va a encontrar ahí los ingredientes y también algunos tips para la preparación. Mágicamente asomaron. Eh, no se... Brito, usted ya no tiene pretextos. ¿Para qué? Para aprender a cocinar. Ahora sí me toca. Vaya a mi escuela, por favor. Ya, ya, ahora sí. Para ir Víctor Hugo, Culinary Ed School. Tenemos cinco horarios. Dígalo. De siete a nueve de la mañana. Tempranito para los que están temprano. De nueve y media a once y media. Muy bien. De tres a cinco, de seis a ocho, y si no puede, entre semana el sábado. O sea, no hay forma de decir que no. Intensivo de ocho a dos de la tarde. Ya, yo voy el sábado. Ya. Estamos, Brito, pero por favor, vaya, matriculce, estamos con matrículas abiertas. Perfecto, perfecto. Ya, vamos a comenzar con esto. Mientras Brito sigue por acá, le pido, Brito, de favor, que comience con la cebolla. ¿Sí? Ah, perfecto. Cebollita para yo empezar a dorar la cebolla. Listo. Pero así como que le lleva... Como que le lleva el diablo, dice usted. Ya, vamos aquí. Cebollita. No se olviden, cuando ustedes hagan unos tipos de refritos de esto, temperatura sumamente alta. ¿Ya? Si usted no tiene temperatura alta... ¿Qué hacemos? Va a empezar a sudar la cebolla y eso no es bueno. ¿Sí? Claro. Y ojo, si usted se corta si tiene algún accidente, como yo lo tuve el día de ayer, por favor, cúbrase la herida y póngase un guante. Es la manera más sanitaria de trabajar, Brito. Con un guante, un guante de látex, ¿no? Ya, guante de látex. Vea esto. Ya. Zurda. Zurda. Muy bien. O sea, con la zurda. No le perdonan una a usted. Ya le hice con la zurda. Zurda. Vaya ahí. Ya. Entonces, mire. Cebollita. Importante, Brito. Cuando usted cocina un cebolla, usted a temperatura alta, va a dorar la cebolla y va a ponerle usted sal. Muy bien. Bien. Y un poquito de... Pimienta. Pimienta. El día jueves, para la gente que me ha estado escribiendo, vamos a hacer encebollado. Qué bien, Felipe. Bravo, bravo. Pidan... Ah, y la siguiente tenemos chaulafán que también me han pedido bastante. Muy bien, muy bien. No, no, pero miento, miento. Día miércoles de cocina ecuatoriana. Miércoles de cocina ecuatoriana tenemos encebollado. Perfecto. Y el jueves, chaulafán. No, la siguiente semana tenemos chaulafán. Perfecto. Páralas un poquito. Así que, por favor, me escribe, me dice qué quiere que prepare y yo lo puedo estar preparando por usted. Ya. Segunda cosa. Ahí nomás, Brito. Ya. Ya. Vamos a poner los champiñones. Listo. Ya. Vamos a poner la alcachofa. Bien. Vea esta belleza, Brito. Ya. Un poquito de aceite pusimos. Me perdí esa parte. Sí, ¿verdad? Sí. Recapitulamos. Sí. Aceitito. Hemos puesto cebolla colorada. Cebolla colorada. Sal, pimienta. Sal, pimienta. Una vez que ya está la cebolla, hemos puesto hongos champiñón. Champiñones. Hemos puesto un poquito de alcachofa y estamos ahí. Ya. Permítame, Brito, que usted me tiene nervioso con el cuchillo. Ya. No botará otra vez, por favor, los tomates. Yo le pido coherencia en sus palabras. Usted sabe que quién botó los tomates de usted. Ah, fui yo. No mientas. Ya. Mire, estos tomatitos. Ok, los picamos. Sabes que de estos tipos de tomate hay bastante, en el mercado, bastante buena calidad. Dios, ¿cómo se compran así, no? Hay de todo. ¿Cómo se llaman esos tomates? Son tomates hidratados y vienen en aceite. Perfecto. Ya. Vea, tomatito. Qué rico. Zurda, ya. Vamos a poner un poco de ajo. Azurda. Ajito. Ya. Le va a picar sumamente fino, Brito. Ya, cuidado, se coja el guante. Claro, si es que tiene guante, cuidado. Sí, tiene guante, claro. Ya. Muy bien. Va para la sartén. Aromatizamos, Brito. Vea. Perfecto. Un ajo. Vamos, de hecho unas balas del día de hoy. Ah, tío. Ya. Tenga, mi amor. Tenga, mi amor. Vea, aquí vamos a poner el juguito de los tomates. Ya. Vamos a poner un poquito de estragón. Usted sabe que a mí me gusta usar bastante estragón. Yo he visto. Vea el estragón. La semana anterior, ¿en qué uso el estragón? En el pollo. En el saunche de pollo que hicimos otra vez. Vea ese estilacho, Brito. Dos, tres. No, ya cambiamos. Ya no es así. Eso. Y al final ponemos de explosión. Ya. ¿De qué sería? ¿Se da cuenta que Capitán Peseta nunca dejó su pinta de Beatle? ¿Quiere vivir del sueño? Sí, no, creo que esa era su... Ya, un poquito más de aceite de oliva, parece, ¿no? Aceite de oliva. ¿Quién era el Ringo? Ringo. Ringo, parecía. Ringo. Estos perros salvajes. Ya. Vea. Qué lejos. Ya. Ahí vamos a dejar, Brito, que el champiñón, la alcachofa, la cebolla, todos los siguientes se doren. Ya. ¿Sí? Mientras tanto hacemos una vinagreta sumamente sencilla. ¿En qué consiste vinagreta, Brito? Quiero ayudarle, por favor, dígame qué hacer. Ya, usted va a batir, Brito. Ya, perfecto. No se olvide nunca, Brito, que para una vinagreta usted necesita una... ¿Una parte de vinagre? Por tres partes de aceite. Sí, no, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Usted sí sabe, ya. Entonces cogemos nuestra cucharita. Esto una meneadita de vez en cuando. Menealo un poquito. ¿Qué no le pone a esa canción, Calife? Otra vez, otra vez, Calife. A ver, póngale, póngale. Menealo un poquito. Y así no hay cómo trabajar. Ya. Sigamos. Entonces, mire. Va a poner usted por una parte de ácido, por una parte de vinagre, va a poner tres de aceite. Perfecto. Yo le recomiendo que ponga tres, tres si quiere. Tres de limón. Tres de vinagre. Y el resto ponemos en aceite y batimos. Ok, una. Aquí alcanzan dos. ¿Cuántas cucharadas tenemos que poner? Tres, póngale. Una. Due. Due. Y. Y ya. Tenga paciencia, por favor. Tenga, mi amor. Ahí está. Tres cucharadas de limón. Tres de vinagre. Tres de vinagre. Importantísimo. Siempre poner sal y pimienta al medio ácido. Porque una vez que tú pongas del aceite, ya no recibe tanto lo que es la sal. Ah, no me digas. Sí, porque el aceite no recibe. Antes de incorporar el aceite, ponemos la sal y la pimienta, ¿cierto? Salsita. Al susto. Mentira, dice. Ya. Es cierto. Oye, y la pimienta me robaron. La pimienta, el pimienta. Devuelvan la pimienta, por favor. ¿Quién se llevó el pimientero? Perdóname, por favor. Ese no es el pimientero. Aquí está. Yoko, pase, por favor. Ah, Yoko. Perfecto. Ya. Pimentita y ahí sí me neve lo, Brito. ¿Y el aceite? Ya. Vamos a probar la sal, Brito. Salga, salga, Brito. Salga, salga, Brito. Esto está. Vámonos, que no más. Hasta el mocho viene. ¡Vamos! ¡Vámonos, Chef! ¡Para atrás, para atrás! Para atrás. Para atrás hay que dar un saltito. Para atrás. Y para atrás. Izquierda, izquierda, izquierda. Dos, 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 dos. Izquierda. Derecha. Adelante. Para atrás. Largo, largo, largo. Adelante. Adelante. El baile del sozón. Un baile de maravillas. Para atrás, un salito. ¡Ja, ja, ja! Un baile de maravillas. Me inediatamente. Ágale, ágale, a la izquierda. Venga. Ya. No ha pasado nada. Sigamos con esto. La sal está bien, me parece a mí, pero deberías probarla tú también. Ya, estamos bien. Probá usted con esta. Con esta probó, ¿no? Sí, con esta tienes que probar. No, no, no. Con esta. ¿Qué le pasa? ¿Está mucho? Está que ácido. Ya. Ya. Ya, Brito. Listo. Entonces, una vez que tú tengas esto, vas a poner, por el peso que tienes en vinagre, tres veces su peso en aceite. O sea. Pusimos, ¿cuántas cucharadas pusimos? Respire, respire. Pusimos tres de vinagre. Tres de limón. Por lo tanto, tenemos que poner... Doce. Seis por tres. ¿Cuántas veces? Dieciocho. Dieciocho. Vamos. Una, dos, tres, duro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Perfecto. Tenga, mi amor. Tenga, mi amor. Ya. Entonces, esto, Brito, ya está salteado, ¿sí huele? Huele, huele. Vamos a poner en este bow. Bata duro, bata duro. Ya, ahí, por favor, el secreto para que usted le emulsione la preparación es que tenga un brazo fuerte. ¡Qué barbaridad! ¿Ahora usted está haciendo bullying? No, a mi rey yo nunca. Yo con todo el respeto a usted le tengo. Duro, 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 Brito. Conteste, conteste, vea, conteste. ¡Aló! Ah, pero esa es otra manera, pues. Hola, buenos días. Buenos días, Israel. Mucho gusto de saludarle. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Adriana. Adriana, gracias. Buenos días. ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Quito. De Quito, qué día. Soy una fanática de ustedes, de los dos. Me encanta el programa. Es muy divertido. Y aparte de eso, en la novela, Tenga mi amor. Eso está pendiente. Eso está pendiente porque, póngale, por favor, un poco de drama, señor, y abra esa cueva. Música de drama, por favor. Una toma cercana al protagonista, Tenga la bondad. Una cara de drama. Esta semana, en Tenga mi amor, Felipe afila sus instrumentos. ¿Podrá el Capi Peseta escapar de la furia de Felipe? No se lo pierda, en el próximo capítulo de Tenga mi amor. Tenga mi amor. Un aplauso, por favor. Ese es Felipe Campana. Muy bien. Buena novela, mi hijo. Buena novela. ¿Qué tal la granitación, verdad? Hermosos, hermosos. Son muy divertidos, muy lindos. Se hace muy amena la tarea que tenemos las damas de casa en realidad. Qué chévere. Esta es la idea, Adriana, poder acompañarles. Y gracias por ese, siempre digo, ese privilegio inmenso de poder estar ahí con ustedes dentro de su casa, amigos. Ustedes preparan. Imagino que a estar allá, usted está echándole cabeza, ¿qué va a hacer para el mediodía? Sí, ya, pero ya tengo la ensalada. Eso. Y quería hacerle una preguntita. ¿El día de postre? ¿El día de postre es ese? Los días viernes tenemos. Los viernes. Ah, ya, los viernes. Pilas los viernes. ¿Qué hicimos el viernes pasado? No se olvide. Martes vegetariano, miércoles cocina ecuatoriana, jueves de sopa y viernes de dulce. Exacto. Y el viernes pasado hicimos cheesecake, ¿no? Cheesecake frío de chocolate. ¿Qué vas a hacer este viernes, Felipe? Le tengo unas naranjitas. Pilas, Adrianita. El viernes hay algunas naranjas ahí al estilo, señor Campana. Ok, muchas gracias. Un beso, Adriana. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Estoy yo, Brito, listo. Espere, espere. Un momento. Que espere. O sea, usted mueve el brazo, levanta la pierna y suda. Yo de aquí ya no toco ningún otro alimento porque le voy a hacer asistencia con el cirujano. Ya. Es que, hermano, no es el colmo. Ya, Brito, vea esta belleza. Dos segundos, ya ven. ¿A dónde se va? Allá. ¿Aló? Hola, buenos días. Botica inglesa. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Yasmín. Yasmín, ¿de dónde nos llamas? De la provincia de Santa Elena. Un aplauso a toda la gente de la provincia de Santa Elena. Qué ganas de ir a la playa, ¿no? Vamos. Vamos a la playa. Un día tenemos que llevar y armar todo esto en la playa. ¿Sí o no? ¿Qué dices tú, Yasmín? Sí. Así es. Te invito para darles el bikini. No. No se puede. Yasmín, no se puede cocinar y hacer eso al mismo tiempo, por favor. No, sí se puede. Especialmente a Felipe. Felipito. ¿Cuántos estilos? Claro, que se ponga solo el delantal y un bikini. Exacto. Ahí está. Vea, venga. Tenga, mi amor, dale un besito, Yasmín. Yasmín, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo has pasado? Muy bien, qué lindo que eres. Gracias. Tenga, mi amor. Absurda. Oiga, ustedes me ponen nervioso, ¿ah? Ponga la mejilla, por favor. Ya. Le voy a dar un beso. Tenga, mi amor. Pueden ver bien ricos. Tenga, mi amor. Ay, qué ricos. Es que yo estoy sorprendido, estoy sorprendido de esto. Hemos creado un monstruo. Yo aprendí de usted, Brito. No diga eso, no diga eso. Al inicio de este programa yo daba los besos, ahora solo usted. ¿Qué le pasa? Es que... No te quedas atrás. Ahí está, mi muñeco. Usted es un muñeco. Yasmín, seamos honestos. Eso ya es su corazón de madre para que uno no se sienta mal. Pero si nosotros no somos mis muñecos de alzón. Yasmín, muchísimas gracias por llamarnos. ¿Estás preparando la receta ya? Sí. ¿Segura? Listo. Viernes de postres, no te olvides. Ya, listo. Y cuando vayamos a Santa Elena, déjenos ahí sus datos y le visitamos. Muy bien, les espero. Hecho. Gracias, Yasmín. Eso. Bueno, hagamos una recapitulación. Esto es una máquina, Brito. Aquí pusimos en una sartén aceite, comenzamos ahí a dorar la cebolla picada, las alcachofas también picadas, los champiñones con sal y pimienta. Muy bien. Luego, preparamos la vinagreta. No olvide que por una parte... Le falta, le falta, Brito. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué me faltó? Todavía le falta. Todavía no. Ah, el estragón, perdóneme. Estragón. Hemos puesto tomates deshidratados. ¿Qué dice? Me olvidé de todo. Ya. Usted me tenía en esas. Y el ajo, para que dé aroma. Ojo, un ingrediente que nos... No, no. Este ingrediente que está cocinado, si tú lo salteas, se daña. Se destroza. Entonces, una vez que esté esto ya al final... Lo echamos al final, final. Perfecto. Claro, porque... Sí, porque si no, al salteado... Totalmente, se hace pasta. Se hace pasta. Ya. Ok. Y ahí hemos hecho una vinagreta. Ojo, la vinagreta. Permítame, para yo también ir aprendiendo. Por favor, Brito. La vinagreta pusimos por una parte de vinagre, tres partes de azúcar. En este caso, como también le añadimos limón, pusimos, no se olvide, en este caso, tres cucharadas de limón, más tres cucharadas de vinagreta y dieciocho cucharadas de aceite. Para que le quede así, ¿verdad? Eso, para que quede emulsionado. Algo importante que dijo Felipe, cuando vaya a echar la sal y la pimienta, hágalo siempre antes de poner el aceite. Eso es súper importante, ¿no? Súper importante. Perfecto. Surda, ¿ya? Surda. 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 Vamos a ponerme un poquito de vinagreta. La vinagreta. ¿Ya? Transpírese, un picazo. Tranquilo, que aquí no se ve mucho. Ah, tienes razón. Pero no importa. Esto es para nuestras hojitas, ¿sí? Ya. Pero ojo. Vamos a poner esto aquí, Mr. Brito. Ya está. Sí. ¿Qué sabe cómo nosotros cocinamos? Rápido esto, ¿no? Rápido. Recetas fáciles, rápidas, sencillas, económicas. Sí. 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 Vea ese hongo que te cae nada. Nada, déjale ahí. Vea esto por acá. Una alcachofa por ahí. Tomatito que nos hace falta. Tomatito que nos hace falta. Y cebollito. ¿Ya? Y aquí, Mr. Brito, ¿usted qué va a hacer? Va a sacar sus hojas de... Vamos con la rúcula. De rúcula, que rúcula es una... No me lleve la... No se lleve el aderezo, Brito. No se lleve el aderezo. Para que exista aquí una apertura visual. Ya, tengo que aderezar después de esto, ¿ya? Oye, no se preocupen. Ya. Sacamos la rúcula. Las más bonitas, por Dios. Vea esto. Eso, qué lindo. Esta sí está un poco fea. No bote... Ahí está. Se quiso ir, está... Está viva la rúcula. Como lo otro que usted votó, tal vez. No, señor. Usted votó el tomate. Ya. Vea esto. Y casi se endeuda con la vajilla, además. Vamos a poner un poquito de sal. Sal en la rúcula. Dios mío. Un poquito de pimienta. Y sal. Ya. Vamos a poner aquí, vea. Así. Así, rústicamente. Así, rústicamente. Pásenme de la repi, vea. Amor de Dios. Listo. Y esto sí, por favor, aderezamos nuestras hojitas. Si usted adereza antes la hojita y le deja mucho tiempo, es posible que se marchite. Decirle, va a botar un montón de agua y va a quedar pésimo. Justo antes de servir, hay que ponerle... ¿Quiere que le pongan con la zurda? Póngale con la zurda. A ver, zurda. A ver, zurda. Absurda. Qué capacidad. O sea, usted es ambiriesto. Y ya, abrito, vea. Eso es todo. No puedo hacer una cosa más fácil. Ya está. Tenga, mi amor. Venga, mi amor. No se olvide, abrito. Hemos hecho una ensalada de... Hemos hecho una ensalada de habas con alcachofas y champiñones. Facilito. Facilito. Alguna receta que necesite, me escriba, no se olvide. Arroba, chef, campana. Ahí están las recetas, las fotos, los videos. Cómase. ¿Quién va a hacer los honores? ¿Quién va a hacer los honores? Nadie quiere hacer los honores, Felipe. Venga, Paola, por favor. El chusen one. Es que me encantan las habas. El chusen one. El chusen one. El chusen one. El chusen one. Se quedaron con el inglés. Veamos, veamos cómo. Sí lo hemos logrado. Of course my horse. Pero va a comerse una rúcula. A ver, toda la hoja. No, pero... A ver, ¿dónde están las habitas? Ahí están las habas. Cójase también unas alcachofas. Dios mío, le voy a pasar un cuchillo. Oiga, sí, está... Está fracasando con un éxito rotundo en esto. Es como... Tiene aceite, ¿no es cierto? Entonces se resbala. Gracias. Uy. No, todavía no lo logra. No, todavía no lo logra. Ahí va. Espere. ¿Y el champiñón? No me gustan los champiñones. No, no, ¿cómo que no me gustan los champiñones? No me gustan los champiñones. No, 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 no. Déjame probar ya. Paola, tienes que probar con los champiñones. No te haces envidioso. No le gustan los champiñones. No podemos trabajar, Luis. La rúcula está venciéndole. Sí, ¿no? Tal vez. Del uno al diez. Bien, perfecto. Y lo hemos logrado una vez más bien. Un aplauso para el señor Campana. Sí, me ha dado la boca. Pero exprésalo, por favor. Por lo que estaba hablando. Si no, uno empieza a pensar que... Muy rico, de uno a diez. Y usted disimula bien. Cali.